Muy buenos días, 7 y 5 de la mañana, acá en Santorini, 17 grados de temperatura, bastante frío. Vamos a captar algún amanecer bien bonito, esos espectaculares que se ven por acá. Uff, qué viento que hace. Y frío. Hay todo lo que hace uno por ver estas maravillosas cosas de la naturaleza, estos maravillosos regalos de la naturaleza. Ok, buscando un punto donde ponernos bien bonito para el amanecer, nos conseguimos con este termón. Habíamos visto la crucecita, pensé que era una iglesia. No me imaginé que fuera el cementerio. A fin y a cabo, cementerio, cementerio, sea bonito, tranquilo. No les digo yo, y es de día, y le estoy diciendo aquí a mi acompañante, ahí está viniendo una persona. Debe ser alguien que es lo que trabaja el cementerio. Y vuelvo a ver, y vuelvo a venir caminando, la puerta del cementerio está abierta y no entra nadie. Por esa puerta. Venía caminando por ahí. Se vio caminando por aquí, llegó hasta ahí. Desapareció. No lo vemos. Viene un carro. Ac berries. Viene un carro. Hac guión. Ah no, la persona, oh, infelizmente está caminando por allá, se está montando en el carro acá. Ah no, se está montando, está caminando hacia allá. Ah, está viniendo a ver el amanecer también, está tomando fotos. Ah, qué susto. Yo pienso que el tema de los cementerios, todo el miedo, todo eso, yo creo que va a ser por lo mismo de la decoración, las imágenes, todo el terror que le ponen, la cuestión de que resucitan los ojos. Esta es la tranquilidad absoluta, sí, no se debe sentir nada total, es un cuerpo, está cansado. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el tema de los cementerios es tan descabroso, detributante y despeluznante? ¿Cuál es el tema que rodea de que todo lo rodeado a la muerte sea algo malo, tenebroso? Déjame aquí tu comentario si has tenido alguna experiencia paranormal, en este caso alguna aparición, si te ha aparecido alguien, cuéntanos, 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 qué te ha pasado, qué cuento de miedo con respecto a todo lo que es el tema de muertos. ¿Has tenido? Gracias. 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 Gracias.